El presidente de la República, Sebastián Piñera, dio a conocer los primeros resultados del censo 2012. En la oportunidad hizo énfasis en la baja de la natalidad y en el proyecto de acuerdo de vida en pareja. Para conocer más detalles vamos a tomar contacto con Valesca Quinteros, quien ha estado durante toda esta mañana reportando el tema. ¿Qué tal Valesca? ¿Cómo estás? Hola Vivi, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hay hartas novedades respecto a los resultados del censo que se realizó el año pasado, en 2012. En una actividad oficial, el presidente Sebastián Piñera, junto con el director del INE, entregaron oficialmente ya estos resultados. El número de casas censadas fueron 5.732.000 aproximadamente. Esto representa un 98% de medición y trabajaron en este censo del año pasado 17.000 personas. El total de la población llegó a 16.634.603 personas y que representa un alza de al menos el 10% en comparación con el censo anterior del año 2012. La tasa de crecimiento en este caso, entonces, es menos de un 1% por año entre 2012, que se hizo el censo anterior, y este último, y que representa el más bajo en comparación a los tres últimos censos. También hay otro aspecto que llamó considerablemente la atención, es la baja de natalidad. En este sentido, pasemos a revisar de inmediato declaraciones del primer mandatario. ¿Quién entrega estas cifras y explica más o menos este fenómeno? Esa cifra cayó de 1,59 hijos por mujer a 1,45 hijos por mujer. Y por lo tanto, si esto se mantiene muy prontamente, la población chilena va a empezar a reducirse. De hecho, si se hubiesen mantenido las tasas de natalidad que teníamos en los años 90, hoy día tendríamos un millón de niños adicionales jugando, alegrándonos la vida, y dándole ese carácter y esa sensación de una sociedad joven y vital. Y por lo tanto, ahí tenemos un tremendo desafío, que es la caída en la tasa de natalidad. Lo cual hace que el crecimiento de la población se está reduciendo. Hoy día estamos cercano a 1%. Y si se mantiene esta tendencia, prontamente vamos a entrar a tasas de crecimiento de la población negativas. ¿Cómo es la tendencia, Diego? Sube la tasa de natalidad, pero muy bajo de lo esperado. También otro aspecto que llamó la atención es lo que sucede con la población religiosa, quienes se consideran católicos o evangélicos. En el caso de los primeros, este bajó de un 69,9% al 67%. Respecto a la población evangélica, esta subió un punto porcentual, llegando aproximadamente al 16%. Otro tema bastante relevante es lo que sucede con la población según el estado de hecho. Las parejas que conviven, parejas del mismo sexo y parejas de distinto sexo. En el primer caso, las parejas que conviven del mismo sexo alcanzan una población de 2 millones y convivientes que parejas del mismo sexo alcanzan 34.976. Una cifra bastante importante que también se relacione con este debate contingente con el proyecto de acuerdo de vida en pareja, un proyecto presentado por el Ejecutivo que aún se encuentra en el Congreso y que distintas organizaciones y agrupaciones de la diversidad sexual han solicitado que se le dé carácter de urgencia a esta iniciativa. Sobre esto también habló el presidente Sebastián Piñera, pasemos a revisar esas palabras. El censo también mostró que hay 2.080.000 chilenas y chilenos que conviven en pareja sin estar casados. De ellos, la inmensa mayoría son parejas que conviven de sexos distintos. Más de 2.080.000, también hay 35.000 parejas que conviven y tienen, cierto, el mismo sexo. Y esto es uno de los compromisos que tenemos como sociedad y por eso aprovecho de destacar la importancia y este es un tema que finalmente se va a tratar en el Congreso, de sacar adelante el proyecto de ley de acuerdo de vida en pareja que presentamos como gobierno y que apunta precisamente a dar respuestas a muchas de las necesidades y a muchas, cierto, de las aspiraciones de aquellas parejas que conviven siendo del mismo sexo o de sexos distintos sin estar casadas. Cobre relevancia este aspecto si se considera que hay un proyecto de ley que se discute en el Congreso y también por todos estos llamados que se hicieron el año pasado para incentivar a las personas que dijeran con quién viven, ya sean con personas del mismo sexo o personas que conviven sin estar casados. También otro punto que se destacó es la población indígena, el último registro que existe, hay 1.704.000 personas que dicen ser de distintos pueblos indígenas, siendo el principal los mapuches con un 84,11%, también la población aymara es del 6%. El mayor porcentaje de residentes extranjeros que se encuentran en Chile son los peruanos, ellos alcanzan a los 103.000 personas de esa nacionalidad. También sube el porcentaje de los jefes de hogar, antiguamente eran los hombres quienes lideraban este porcentaje, pero las mujeres en esta ocasión han aumentado por lo menos en un 6%, Vivi. Exactamente, información que no solo tiene relación con conocernos un poco más, sino que es clave para las políticas públicas, así que hay que estar muy atentos a todos los análisis que van a surgir a partir del Censo 2012. Muchas gracias por el contacto, Valesca. Chao, buenas tardes.